muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos un día más al canal estamos en minecraft y antes de empezar voy a comentar una cosita llevo casi bueno casi no más de una semana sin subir vídeo a causa de que he estado con una gripe bastante grande entonces por eso no he subido ningún vídeo quería haber finalizado el minecraft antes de la semana pasada pero no fue posible y bueno hoy ya que estoy ya mejor os voy a enseñar los cambios que he hecho y vamos a ir a intentar matar el dragón si no lo mata del antes bueno como veis aquí amplí esto puse así alfombra en plan decorativo puse los cuadros que en el último capítulo creo que ya creo que los estuve poniendo pero alfombra no sé no sé no me acuerdo y aquí tenía las mesas de encantamiento y lo que yo no sabía era que imagínate la alfombra esto el no estar las librerías correctamente pues que influían a la hora de hacer los encantamientos por eso nunca me daba encantamientos de nivel 30 y 20 y tanto y etcétera entonces que hice hice una prueba y me hice aquí una salida y bueno ahora no tengo un nivel tengo nivel 1 pero bueno el caso es que ya me hacía niveles de 30 y tal y me hice esta pequeña salida y nada aquí es donde encantó ahora y bueno tengo aquí ya preparado lo que nos vamos a llevar al alén que va a ser la armadura 3 pociones de fuerza 3 de regeneración un arco con poder 4 e infinidad infinidad 1 nos vamos a llevar esta espada de agudeza 2 derribar 2 que tiene 9.5 de daño que es bastante y ahora estaba usando esta que que está muy bien que tiene saqueo 1 aspecto niño irrompible y aporrear 4 que está esta espada también está muy bien nos llevaremos este pico por si acaso este arco lo voy a quitar y nada nos vamos a llevar bloques antorchas he estado viendo bueno para empezar nunca he ido al alén así en supervivencia no lo he hecho nunca el tema de matar el dragón entonces pues no sé bien cómo me va a salir he visto en un vídeo que para coger el huevo hace falta el pistón entonces nos vamos a llevar el pistón la palanca va a llevar esto que creo que si te lo pones los los enderman no no te veo no sé no yo me lo llevo cosa que eso 9 enderpells que no tengo más y los 11 ojo finalizador porque cuando encontré el portal había 1 5 manzanas de oro y poco más a comida comida tengo que coger vale para empezar vamos a dejar las cositas dejamos este arco vamos a ver el mapa lo dejo el cubo de agua me lo llevo vale me voy a llevar esta espada el pico si tenemos infinidad se supone que si tenemos infinidad se supone que las flechas no se gastan se supone no yo me llevo por si acaso vale esta espada también vamos a hacer una cosita perdonad quería que vierais todo el preparativo antes de de ir para allí aunque quede un poco largo el episodio pero quiero que lo veáis lo pongo ya por aquí así ahora cogemos metemos todo esto 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 por aquí esto vamos a llevar el inventario casi a tope vale nos vestimos pociones tengo que coger todavía como es comida tengo que coger comida vale antorchas llevamos ahí esas estos cinco los voy a dejar aquí mismo comida aquí antorchas de momento las dejamos aquí el cubo de agua se va a llevar ahí por si acaso lo que pueda pasar una de fuerza una de regeneración y yo creo que nos vamos para allá voy a coger más comida vale voy a coger estas 58 y y si así vale justo se va a hacer de noche creo que no se me olvida nada vamos a ver vamos a ver dos espadas arco con infinidad un pico llevamos pociones bloques enderpearls creo que no se me olvida nada y no sé si seré capaz de matar al dragón o no ya veremos seguramente que pille porque ya os digo que es la primera vez que voy a ver si puedo dormir y hacer vale es la primera vez que voy y no sé no sé si lo mataré a la primera en el caso que no lo mata a la primera espera 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 si no lo mata a la primera espérate si no lo mata a la primera voy a dejar aquí una espada si no se esta tiene más daño voy a llevar esta por si acaso muero y tengo que volver a ir tengo aquí esta espada arco tengo ahí otro encantado y infinidad y eso pues bueno bueno si infinidad he comprado un pueblo que encontré explorando a un bibliotecario he comprado por 5 esmeraldas y un libro el libro de encantado de infinidad y el de poder 4 pues me tocó encantando con 30 niveles y nada pues vámonos para allá vamos a ver si espera un momento voy a coger un caballo no voy a ser tonto cojo un caballo que avanzamos más deprisa voy a coger una cuerda fijaos como ha quedado la casa queda un poco fea así por fuera pero bueno veis en caballo voy a coger una cuerda también para dejarlo después ahí amarrado vale subimos rápidamente vale cuerda 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 creo que tengo aquí no sé aquí vale sí me lo pongo vale saltamos por aquí que puso un bloque de slime por la tontería por probarlo más que nada porque tenía un montón de bolas de slime vale tú mismo vente conmigo vale cerramos aquí que no se escapen los cerdos ni los caballos y nos vamos luego lo dejaré este allí amarrado vale creo que tengo la puerta abierta sí ahí está cerramos cerramos aquí y nos vamos qué poco corre no se me da la sensación como que corre poco esto no tengo ni idea tampoco suelo usar el caballo habitualmente suelo ir no suelo usar el caballo por eso porque te quedas atrancada en casi todos los lados si hay agua no se ahoga una vez que lo usé macho a ver aquí lava creo veis a esto es lo que me refiero macho una vez que usé un caballo para ir por ahí de exploración lo perdí porque caí caí como a un estanque tío y murió de la manera más tonta pero murió vale pero no sé me da la sensación de que corre poco o no sé bueno vamos para allá aquí hay agua vale saltamos por lo menos así no me canso yo y no hola hola sube 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 por lo menos no me canso yo no gasto comida tampoco estoy un poco nervioso puede que vaya alagazo ha pegado ahí puede que la líe seguramente ahí con el dragón pero pero veremos veremos a ver qué tal qué tal se nos da como ya he dicho no lo he hecho nunca en supervivencia me he metido en creativo más que nada por verlo y hacer el hacer el tonto pero pero así en supervivencia no lo he hecho nunca vamos a ver por donde subimos por aquí un soltito ahí vale está lejos esto está un poquito lejos ya os digo que el caballo como que no corre o no no sé igual es así vale venga ya subimos a aquella montaña y ya estamos vale ahora el problema va a ser cruzar por aquí con el caballo a ver si como como aquí lo pierdo el caballo si lo pierdo pues bueno voy a intentar saltar ahí vale bien 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 caballito salta ahí estamos no me lo creo ni yo vamos vale subimos por aquí ahí y ya estamos ahí ahí tenía el cofre de la otra vez el horno y tal no sé si tendré algo no me acuerdo ya vale 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 ahora donde lo ato pues creo que lo puedo atar aquí no si no no vale creo que tiene que ser a una valla vale vamos a ver si si tengo por aquí madera me hago una valla me hago una valla palos vamos a ver como se hace vaya por dios mira que le den si quiere estar aquí el caballo que esté nosotros nosotros nos vamos aquí tengo algo importante para llevarme no vale tenemos todo esto lo quito y nada vámonos venga venga uy 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 pasando el tema no no lo vamos a liar que si no vale un ojito por aquí porque suele haber arqueros y creepers y no será la primera vez que estoy por aquí y me está llamo en toda la espalda vale creo que estaba si no me equivoco aquí 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 hice yo un puentecito este puente lo hice yo vale un creeper ahí tú no vengas a joderme la marrana vale esta espada tiene tiene toque vale estamos aquí por si acaso no me fío aquí yo ni un pelo vale esto lo cogemos ponemos esto con mucho cuidadito tengo la sensación esa de que de que la voy a liar tío en cualquier momento ¿sabes? vale dos tres cuatro y cinco vale lo tenemos pues vámonos espérate vaya vale al final has ganado un trofeo vale ya os digo que no sé cómo cómo lo voy a hacer porque no no lo he hecho nunca no joder ya está por ahí el dragón me he cagado vale 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 lo veo lo veo vale vamos a picar y vamos a ir por la parte de arriba qué mala zona no me mires no me mires tío puta vale vamos a empezar a ver si yo os digo que esto vale vamos a empezar por este sé que hay que destruir esto primero que es lo que le da la vida vale uno destruido vamos a coger una altura mayor si puedo vale vamos a tomar esto y esto por si acaso que para eso las hemos traído no vale 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 que me está dando vale creo que tenía por aquí el dragón vale y esos están con las jaulas tío o sea vale vale si no hablo mucho entenderlo vale tengo que destruir aquella un poquito más arriba por favor un poquito más es que no eso eso es una tontería hacerlo porque porque no puede ser no puede ser esto vale vamos a ver vamos a poner bloques cogemos altura y rompemos ya está ya está que luego tengo que bajar huy la hostia pasa por aquí vale por favor venga le va a verlo justo está está muy alto está muy alto colocamos aquí venga 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 por favor vale puede que sea un poquito manco pero vale vale bastante más arriba ahí puede ser sí vale me quedan dos como cabrón aquellas aquellas tienen vaya que yo no lo voy a poder romper tío es que yo como lo rompo no va a quedar otra que que subir con bloques subir con bloques y y con el lo tengo que hacer así vale guau vale y si construyo de aquí al otro no no me lo voy a jugar porque me puede tirar bajamos así vale hostia vamos a comer vamos a comer vale y construyo para el otro lado un momento vale vale cogemos todo esto nos vamos al otro lado vale tengo que dar la vuelta tengo que dar la vuelta por ahí vamos a hacer una base para no liarla y subimos para arriba no 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 tío no 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 tío no no tío no me jodas no me jodas tío qué liada qué liada el último huevo y vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa tengo que volver sí o sí o sea tengo que volver tengo que volver recuperar las cosas y y matar matarlo al dragón menos mal que no he caído al vacío he dicho seguramente pille mira en el último huevo y he pillado en el último huevo y he pillado vale el pueblo ahora tengo que ir hasta el pueblo tengo que ir hasta el pueblo sí o sí para desde el pueblo coger algo de comida la otra espada cogeré una armadura y iré para allí joder qué qué mala uva tío qué mala uva macho porque porque es que lo tenía en teoría lo tenía hecho porque yo creo que lo más difícil es es quitar los huevos quitar los huevos porque tío qué mal qué mal qué mal qué mal vale había por aquí una ovejita joder tío qué mala uva vale tengo que llegar coger ya os digo una armadura comida la espada y me piro para allá y con todo eso entrar otra vez al portal y con un poco de suerte recuperar todas mis cosas vale no puedo correr ahora recuperar todas mis cosas terminar de matar al dragón lo que no sé si los huevos reaparecerán otra vez no sé no tengo ni idea mira que cuando estaba subiendo la columna he dicho hostia en la otra me librado porque me ha explotado y me ha tirado para atrás pero me he librado y en esta yo pensaba que me iba a librar también por favor un animal tío para matarlo y coger comida como he dicho que iba a pillar y he pillado pero vamos pero bien pillado y además por mi culpa o sea que no es que me hayan matado nada por mi culpa por la explosión me he caído por no haber asegurado haber puesto dos o tres bloques para atrás haber hecho una plataforma nada por ir con las prisas con con el ansia de querer hacerlo bien y rápido y y bien y rápido nunca salen las cosas vale ya estamos aquí venga vamos a subir cogemos comida cogemos otro caballo nos vamos para allá rápidamente vale primera comida cogemos 64 filetes vale vale esto lo dejo aquí mismo cogemos el hacha por si acaso cogemos esta espada y y ya está ¿no? vámonos vámonos por aquí es más rápido voy a cerrar vale por favor por favor ¿dónde estás caballo? creo que no sé por qué me da pero antes he probado este vale joder verás tú si morimos otra vez antes de salir de casa no sé que me da que este corre más tío ¿veis? este como que corre más ¿no? antes lo he cogido vale vamos si este corre bastante más vamos venga vamos rapidito rapidito yepa vale por favor que sigan mis cosas allí el cofre que habéis visto antes cuando he muerto que ha reaparecido allí donde donde cree el mundo ese cofre verás puto caballo ese cofre lo puse ahí porque el otro día intentando coger niveles de experiencia y tal en el nether cogiendo cuarzo vamos no sé ni cuántas veces morí perdí un montón de un pico con fortuna espadas perdí de todo armaduras y ya cabreado ya dije nada tengo que ir a recuperar a recuperar y nada entre dos gas que había allí y un wither de esos me tiraron a la lava y me fundieron entonces tenía que el cofre allí para cuando renaciera pues por lo menos tener una espada de madera para matar cualquier cosa y poder comer vale venga sube sube tío y eso no he cogido armadura fallo no he cogido armadura ya no me vuelvo o sea no me vuelvo que sea lo que dios quiera pero no me vuelvo vale venga venga aquí hacemos lo de antes vale vente para aquí nada pues que te den caballo o sea no voy a pasar ahora aquí diez minutos tentando salvarte por favor que estén mis cosas allí tío estén mis cosas no sé si porque como no estén las cosas tenía que haber cogido otro arco como no estén las cosas va a ser una liada no sé si en esa en esa dimensión se quedan se queda la muerte allí y se quedan las cosillas pero ahora lo veremos vale venga 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 rápido bajamos creo que por aquí es un atajo o no paso a ver si me voy a matar tío no corre ahora dios vale venga vamos rapidito estamos de aquí vamos de aquí vale bajamos y liada vale vale no viene nadie ¿no? venga 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 joe tío maldita la hora en que he puesto el muro este joder 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 perdonad por esto pero ahora venga 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 vale por favor que sigan las cosas vale por lo que veo la vida del dragón no se ha regenerado eso es buena señal quiere decir que los huevos no quedan huevos vale y he muerto si no me equivoco allí guay creo que no están mis cosas no se que me dan que no están mis cosas ay dios vale 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 seguramente habré perdido cosas por ahí pero pero me da igual vale vamos a cubrirnos aquí por favor que el arco no lo haya perdido por favor vale vale ah he perdido la palanca tío he perdido la palanca he perdido la palanca vale no importa no importa no importa oh no 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 que es esto tío vale un momento un momento vale esto fuera 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 vamos a coger esta esta nos la bebemos del tirón esta también vale fuera no tengo ni la pechera ni el casco 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 Vale, creo que anda por ahí. ¡No! Ojo que... Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Vale, nosotros aquí, cerquita... ¿Dónde estás? ¡Ulo, olo, olo, olo! ¡Ulo, vaya lagazo, hombre, tío! Vale, nos preparamos... Esto, esto va a costar, ¿eh? ¡Ulo! En serio, tengo un Enderman aquí pegándome. Vale, creo que me tengo que subir aquí. Vale. Porque hay veces que se buguea ahí, creo. ¡Ulo! Bueno, ¿dónde está? Creo que hay que esperar a que se ponga ahí, donde el huevo. Lo que no sé es cómo voy a acabar con el huevo. ¿Veis? Vale. Venga. Un poquito más. Bien, 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 bien. Venga. Vale. Nos queda... No sé... No, no, vale. No sé si con la espada ahí le podré dar. Así que vamos a aquello. ¡Uff! ¡No! Me ha librado el escalón aquel. Vale, creo que... Venga, venga, quédate otra vez ahí. Creo que viene. Sí. Vale, el mío. Y le damos. Vale. Bien, bien, bien. Qué pena, qué pena que me haya caído desde ahí arriba. Y haya perdido la palanca porque creo que no voy a poder coger el huevo. Vale, otra vez. Sí. Vale, ahora por aquí, por el cubrito. Vale. Venga. Sí. No sé si habrá forma de coger el huevo de alguna otra manera. No tengo ni idea. Tened en cuenta aquí que no estoy... Estoy aquí jugando... ¡No! Vale. Estoy enfrentando aquí al dragón sin pechera y sin casco. Ojo, lo preparado que venía. He perdido la senderpearl todo, tío. Qué fuerte, macho. Vale, creo que de esta ya nos lo cargamos. Vale. Vale. Otro más. Ahí estamos. Ahí está. Parece que voy con botas de pescar. Vale, vamos a coger toda la experiencia. vale 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 ahora el tema del huevo no tengo ni bloques apenas vale voy a coger bloques perdió un bloque se perdió todo tío voy a intentar es asomarme allí voy a asomarme allí a ver si ha quedado algo por allí pero creo que no nada tío nada que ha ido todo el vacío y me he librado que he puesto esas tres pero nada bueno pues intentaremos coger el intentaremos coger el este chisme este el huevo la experiencia ven a mí vale yo esto lo he visto en un vídeo no sé si será así no será así el caso es que lo hacían así lo tapaba a esta y ahora y aquí Aquí ponían el pistón Que el pistón lo tengo Y la palanca no A ver, un momentito Vale, la acabo de liar Habéis visto, ¿no? Lo que acabo de liar Ay, Dios mío Pues nada Hemos matado al dragón, que era nuestro objetivo El, ¿cómo se dice? El, igual no lo hemos podido coger Por la cagada que me acabo de pagar Bueno, en verdad Igual no lo podría haber cogido Porque así la palanca Es complicado Pero nada Me voy de aquí Contento por haberlo matado Apenas Apenas sin Sin armadura Apenas con unas botas Y esto Y nada Vamos a meternos para adentro Y a ver los créditos Bueno El final Habas ganado un trofeo Sí, el huevo ¿Dónde ha quedado? Esto lo tendré que volver a hacer ya Fuera de cámara otra vez En otro modo de supervivencia O quizás Tengo un pack de texturas ahí Que compré Que está muy, muy chulo El de texturas urbanas Creo que es El de city Urbanas Y... Y... Venga, seguramente Haga otro Otra serie así Supervivencia O... Sí, seguramente sí No sé No sé cuando la empezaré Pero la haré Porque es un juego Que gusta Y está Está chulo Bueno, gente Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo Contando Bueno, contando Quitando La parte De que He muerto Cayendo para atrás Y la del huevo Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Pues se agradecería Y nada Si queréis seguir viendo Pues más vídeos Que iré subiendo De otros juegos Y tal Pues suscribíos al canal Si no estáis Y nada Me alegro mucho De haber hecho Esta miniserie De supervivencia Y... Y nada Pues nos vemos En otros vídeos Me despido Hasta luego